Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy te voy a enseñar a hacer una crema de arroz coreana. Esto va a ayudar a desmanchar cuellos, axilas, entre piernas, caras, codos, pies, rodillas, lo que tú quieras. Aquí tengo casi 7 cucharadas soperas de arroz. Lo que voy a hacer es lavarlo muy bien para llevarlo a cocinar, a hervir con medio litro de agua. Esta es la base para nuestra crema. Es súper fácil de hacerla, incluso hice un en vivo el día lunes con esta crema increíble. Les enseñé la demostración en vivo, lo voy a volver a hacer para que ya les quede aquí el videíto. Entonces eso se está cocinando y ya se cocinó, lo voy a dejar enfriar por completo. Cuando ya se haya enfriado lo que voy a hacer es llevarlo a licuar. Si en un caso te hace falta un poquito más de agua, pues le añades para que tenga suficiente líquido para poderlo licuar, ¿ok? Y en el momento de colarlo, como vamos a hacer en este momento, salga una textura súper, súper cremosa. Yo lo voy a colar con un trapito. Ya saben que a mí me gusta usar estos trapitos para que no se cuele ningún grumito. A mí me encanta siempre los tónicos y cremas. Tú puedes hacerlo con tu colador. Si tienes un colador súper chiquito, súper finito, lo puedes hacer normal. Con mis manos bien limpias yo voy a apretar y voy a sacar todo lo que es la crema, la base del arroz. Esto es súper fácil. Ya tengo la crema, lo que voy a hacer es ponerlo en un recipiente de vidrio. Si no tienes de vidrio, puedes ponerlo en uno de plástico. Y lo siguiente es muy fácil. Voy a poner dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio de repostería, o sea, para los alimentos. Entonces voy a agregar dos cucharadas soperas de esta manera. El bicarbonato es súper fácil de conseguir, lo consigues en los comisariatos donde venden los alimentos. Y lo que voy a hacer es mezclar súper, súper bien hasta que esto se incorpore con la crema. Vamos a tener una crema súper mágica, muy buena para blanquear nuestra piel y eliminar manchas. También voy a poner dos cucharadas soperas de fécula, de maíz o maicena. Y vamos a mover muy bien para que todo se integre y obtener una crema súper bonita. Ok, chicas, de esta manera lo voy a hacer. Y esto ya está listo. Ok, chicas, esto es súper fácil. Bueno, amigas, aquí está la cremita de arroz. Huele mucho arroz, arroz fresco. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un recipiente de cristal. Y esto siempre va a estar guardado en la nevera. Esta crema te va a durar en la nevera aproximadamente tres semanas. He hecho una poca cantidad para que se me acabe rápido y luego que vaya a volver a hacer, entonces voy a hacer una fresca. Esto es súper fácil de hacer y de colocar. Vamos a poner en las partes donde tenemos manchados. Voy a hacer un ejemplo. Esto lo voy a poner en mi cuello. De esta manera, chicas y chicos, esto va a ser súper bueno porque va a ayudar a desmanchar rápidamente esas manchas que tenemos en el cuello. También las manchas de nuestras manos. También lo podemos hacer en nuestras axilas, que también lo voy a hacer. Puedes hacerlo en las entrepiernas, en los pies, en los codos. Es increíble. Tiene muchísimas propiedades. Blanqueadoras, desmanchante, como es el arroz, como es el bicarbonato de sodio y la maicena. Esta combinación va a hacer que esta crema sea muy buena para desmanchar y para blanquear. La voy a poner en mi parte del cuello aquí para desmancharlo. Ya que yo uso blusitas descotadas y eso mancha mi cuello. También voy a ponerla en mis axilas. De esta manera. Baja un poquito. Así. Ok. Esto es lo que yo siempre he hecho para mantener mis axilas súper blancas. Como puedes observar, mis axilas son blancas. Son blancas. No me las dejo manchar. A veces se mancha por el uso de rasuradora. También por problemas hormonales. Por varios motivos. Pero esta cremita es lo que va a hacer que nuestras axilas se desmanchen. Ok. También voy a poner un poco en mis codos. Ya. Que se nos mancha. Puedes hacerlo en las entrepiernas, en los pies, en las rodillas y hasta la cara. Ok. Me voy a hacer énfasis en estas partes del cuerpo donde a veces nos hace más falta blanquear. Pero tú quieres. La puedes poner en tu rostro también. La puedes dejar actual por 15 minutos y retiras. En la cara lo vamos a hacer 3 veces por semana. En tu cuerpo. Axilas, cuellos, entrepiernas, codos, manos, pies. Los vamos a hacer todo. Todos los días antes de ducharnos. Ok. Tú vas a ver resultados positivos si eres una persona constante. Y lo vas a hacer siempre. Entonces yo voy a dejar secar y ya regreso. Entonces amiga. Ha pasado exactamente 20 minutos. Y esto ya está seco en mi piel. En mi cuello, codos, axilas. Y en mis manitas también me puse un poco. Y ya está seco. Y yo lo que voy a hacer es lavarme. Ir a la ducha y sacar absolutamente todo. Solo con agua de la llave. Y solo con agüita templada. Ok. Como pueden observar. Yo ya fui a lavar mi cuerpo. Aún estoy un poco húmeda. Y fui a lavar mi cuerpo. Y realmente tú vas a notar el cambio. Si tienes el cuello súper manchado. Tú vas a notar cómo la piel se te blanquea. Realmente es anistante. Porque la combinación del arroz con el bicarbonato y la maicena. Realmente es muy poderoso. Entonces yo fui a lavar mi cuerpo. Mis axilas. Saqué todos los residuos de lo que es del cuello. De las axilas. Y también de los codos. Chicas. Realmente esto es muy poderoso. Muy efectiva esta crema de arroz con bicarbonato. Es increíble. Y yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Guárdenlo en la nevera. Que nos va a durar en la nevera dos semanas. A veces hasta tres. Y está súper bien conservado. Ok chicas. Si lo quieres agregar en tu cara. Como una mascarilla desmanchante y blanqueadora. Lo vas a hacer tres veces por semana. Y si lo vas a poner en tus axilas. Cuellos, entre piernas, manos, codos, rodillas, pies. Puedes hacerlo todos los días. Antes que entres a tu ducha. Lo dejas reposar por 15 o 20 minutos. Y luego retiras con abundante agua. Espero te haya gustado muchísimo. Este video. Cuídate y. Chao.